Hola, Acuario. Hoy es domingo 1 de marzo de 2020 y, por lo tanto, nuevo inicio de mes. Estás cada vez más cerca de lograr lo que en verdad deseas. Las personas constantemente te admiran por tu tenacidad y por no descansar hasta que todo te resulta. No dejes que otras personas te quiten tu paz y que te digan cómo tienes que vivir tu vida. Sé que te encuentras en un momento estresante de tu vida, en donde hay muchas cosas y cambios que deseas generar, pero tienes que entender que la única forma que tienes para estar en un lugar es que salgas de ese lugar en donde estás, o sea, que verdaderamente lo veas todo desde fuera. Comentarte que astrológicamente no puedes perder el tiempo intentando convencer a los demás de que vivan como a ti te gustaría. Además, tú eres, precisamente tú, eres el signo de la tolerancia absoluta. Podríamos decir que eres uno de los signos, por no decir casi casi el único signo que vive en plena tolerancia. Eres tolerancia pura. Tú conoces tus prioridades y lo que en verdad necesitas hacer. Sé que es difícil y sumamente estresante, puesto que estás en un lugar en donde simplemente se te resulta complicado vivir como desearías, pero tan solo haz lo que está en tus manos y no permitas que nada ni nadie te estrese ni te quite tu paz interior. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muchos cambios que tienes que hacer en tu vida. Deja que todo fluya y no pongas resistencia. Recuerda que si lo haces chocarías constantemente con la vida y todo se te haría difícil y pesado. Ten en mente que eres una persona que no puede estar constantemente discutiendo, ya que tus niveles de energía se alteran y bailan mucho, suben y bajan, suben y bajan y todo se complica. Tienes que tener mucha paciencia y no perder los nervios. No olvides que a través de los nervios también podemos adquirir enfermedades. Incluso se está demostrando que los nervios pueden alterar la insulina del cuerpo y a la larga producirte diabetes o hipertensión también. Así que tienes que hacer que todo lo que esté en tus manos para que vivas de forma relajada. Mira, si te estresas y se soluciona, habrás vivido estresado. Si no te estresas y se soluciona, pues habrás solucionado igual. Así que es que al final va a salir todo igual. Para el tema laboral tienes un gran trabajo que te da la oportunidad de generar ingresos desde un ambiente muy cómodo. Por lo tanto, te recomiendan los astros que aproveches todos esos beneficios. Estás en un momento de tu vida donde ya no das por sentado lo que tienes en tu vida. Has aprendido de las situaciones y has podido adquirir una gran experiencia vital que te permite actuar con mucha tranquilidad y paciencia en todos los ámbitos de tu entorno. Si estás buscando trabajo, comentarte que hay varias cosas que tienes que trabajar de tu vida. No te sientas mal, no hay motivo para sentirse así. Comentarte que todo tiene que ser con calma y desde la tranquilidad, por supuesto. Busca, piensa y reflexiona, pues cuando lo haces puedes tomar una mejor decisión que no esté basada en el lado único de la balanza. No salgas corriendo ni tomes lo primero que se cruce en tu camino, pues tienes que conocer cuáles son tus habilidades y tus herramientas vitales. Paciencia y valentía. En el ámbito económico estás ganando grandes posiciones para gran éxito futuro. Hay muchas decisiones que tienes que tomar presentemente. Debes entender que tienes muchos compromisos que deberás cumplir, sobre todo a nivel social, y a los que tienes que prestarle la misma atención. Sé que es un poco complicado, pues la mayoría de la presión recae en ti en estos momentos. Ya sabes que al ser el alma de las fiestas, mucha gente termina necesitando o requiriendo de ti para algunas cosas. Comentarte que todo tiene que ser con mucha medida. Intenta tomar la mejor decisión con base a lo que hayas visto y experimentado hasta el momento. Para el tema del amor, cero estrés. Si tienes pareja, no pierdas todo tu tiempo valioso en discutir lo mismo una y otra vez. Tienes que entender que todo sucede por un motivo y una razón. Es súper importante que mantengas la comunicación con tu pareja y puedas sacarle el máximo provecho a la relación presente. Estás a punto de una situación de complejidad en donde tenéis que tomar decisiones que mejorarán la calidad de la relación, en donde tenéis que invertir una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y amor. Enfócate en vivir en el presente. Tu relación es lo que importa. Tener una relación no es sencillo y lo sabes, pero tienes que mantenerte fuerte y firme y comprender lo que sucede desde un punto de vista neutral. Evita alterarte, porque esto puede perjudicarte también la salud. Si estás soltero o soltera, ten mucho cuidado con empezar una relación ahora con esa persona que esté en tu mente. Tienes que entender que debes conocer muy bien todos los detalles de ese ser antes de comprometerte más. Recuerda que cada persona es distinta y lo que nos muestra por haberle visto dos, tres, cuatro o cinco veces no significa ya que sea el amor de nuestra vida. Sé que es complicado, pero no le des tantas vueltas al asunto. Relájate, conoceos más, conoce sus anhelos, sus gustos, sus proyectos, qué quiere, qué no quiere y todo lo demás. Y a partir de ahí decide qué es lo adecuado para ti. Para el tema energético hoy tu energía es moderada. Hay muchas cosas que están constantemente de alguna forma alterándote, sin embargo, no te angusties. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fuerza de voluntad. No paras hasta que decides que es suficiente. Tú eres la persona que pone las reglas en tu mundo y pones los límites. En negativo, cuidado con alterarte demasiado. Piensa muy bien en lo que vayas a decir o hacer antes de actuar. Y también evita la explosividad. Te recomiendo que tomes aire, que medites bien las situaciones antes de generar cambios que vayan a ser determinantes. Por mandar un mensaje o por enviar una nota no es un cambio importante, pero para decidir algo muy serio sí que debes meditar. Para los estudiantes estás enfocándote en otras áreas de tu vida y estás descuidando tus estudios de algún modo. Presta mucha atención a tus situaciones de decisiones y así tomarás la mejor decisión posible, valga la redundancia. Si estudias bien, lo vas a hacer muy muy bien. La verdad es que tienes una mente prodigiosa para ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día valiente, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes prudencia, sensatez y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día dulce, feliz y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.